Arrrrrr Mi compadre se cayó Que nos quiere decidir Mi compadre se cayó Solo que tuviera tinta Mi compadre se cayó Mi papel para escribir Mi compadre se cayó Ay, se cayera, se cayera Mi compadre se cayó Que se caiga mi compadre Ay, güey Y tratándose de Lorica No tiene precio Mi corazón para un padre Ay, güey 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 ¡Suscríbete! 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 La banda Santa Cruz de Urumita 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 ¡Gracias!